En calle Carlos Borries, entre avenida Colón y la plaza de armas, comenzaron a funcionar a las 11 de la mañana los puestos de venta de verduras de la feria saludable que organizó la municipalidad. Estamos vendiendo alimentos que hay que recordar que estamos autorizados como feria saludable, pedimos la autorización directamente a salud hace ya dos semanas, los permisos a tránsito los pedimos hace un mes justamente para poder habilitar este lugar como una calle peatonal. Y por lo menos los productores están muy contentos, los productores de la feria saludable me decían, si no teníamos esta opción perdíamos toda la cosecha. Una oportunidad que dejó muy contentos a los agricultores locales que por la pandemia han tenido dificultades para vender sus productos. Muy interesante como experiencia en esta situación que estamos viviendo, reiniciar estas ventas de nuestros productos que hemos estado trabajando durante todo el año digamos, porque la producción hortícola no para. ¿Cómo lo estaban haciendo hasta ahora con la pandemia para poder vender sus cosas? Bueno, yo vendía en la parcela, arriba en la parcela nosotros vendíamos, claro, nuestros clientes nos siguen. Hoy en día traje lechuga, cilantro, perejil, cebollines, acelga, papas, yo lo vendí todo, el ruibarbo, que me queda poquito. Igual hubo una baja porque como estuvo cerrado el cementerio las plantas no se podían ir a vender, así que igual hubo una baja bien importante. Y como tampoco hubiera un feria, ahora vamos a ver cómo empezamos. La feria estará todos los días hasta el fin de año con los locales atendiendo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los compradores llegaron tentados por los productos frescos. ¿Cómo lo hace usted con el tema del permiso para venir a estas cosas? Bueno, yo saco permiso una vez al mes y aprovecho de hacer todas las diligencias que tengo que hacer. Así que aprovechando así rapidito de ver todas estas cosas, pero está muy bonita la verdura. ¿Por la cuarentena está más difícil comprar estas cosas, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que este tipo de actividad debiera hacerse más seguido y ojalá en los barrios. Pero no todos estaban contentos. Comerciantes ambulantes esperan ser incluidos en próximas versiones de la feria. Lo encuentro indigno y falta de igualdad para nosotros porque el hecho de que yo sea ambulante no quiere decir que yo sea una lacra, que tenga que estar tirada por acá, las chicas de los churros por allá, la otra por allá. Si ahora al alcalde se le ocurrió hacer algo, tenía que haber conversado por último con nosotros y habernos dicho ¿sabe qué? Le vamos a dejar un ladito ahí para la feria navideña. Porque en el último correo que yo le mandé, que hace pocos días, yo le hablé de la feria navideña a él. Es una actividad que reúne al público en plena cuarentena en Punta Arenas, pero con el permiso de la autoridad sanitaria.